El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que trepando por otro lado es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirían a un extraño, sino que huirían de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no nos han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las antiquísimas, llamadas catacumbas de Roma, las catacumbas eran cementerios subterráneos que usaban, porque la tierra le permitía poder cavar galerías subterráneas, uno, dos, tres pisos, y hay 300 kilómetros de catacumbas en Roma. Eran cementerios comunes. Y bueno, algunos de estos cementerios eran propiamente cristianos, o entre las tumbas de los distintos cementerios había algunas cristianas. ¿Cómo se distinguen? Por dos o tres señales. Pero porque era común, y la imagen más común de Cristo que dejaban los cristianos, en los sepulcros de sus difuntos, unos sepulcros muy básicos y elementales, hechos así, marcados, como diría un grafito hoy, en la figura del buen pastor. Es algo realmente impresionante y notable, porque, no olvidemos, que en esos 300 primeros años, hasta el año 311, y sobre todo en Roma, pero en todo el imperio romano, la iglesia, la religión cristiana, era la única que había sido declarada fuera de la ley. Religio ilícita. O sea, ilícita. Y tenía pena de muerte. Nada más. No era una multita, una pequeña pena. Pena de muerte. El que profesaba el cristianismo, y lo sorprendían, y no se retractaba, pena de muerte, de las maneras más atroces. Y creció el cristianismo. Pero, esta expresión, esta figura del buen pastor, hace ver lo que sufrió. Lo que le costó. Y cómo se aferró a Cristo, el buen pastor. Bueno, yo los invito, porque hoy hemos leído un pedacito, nomás, de este tema, el famoso tema del buen pastor, que es tan conocido en la Escritura, es el capítulo 10 de San Juan. Leanlo entero. En realidad, está mal llamado, el del buen pastor. Porque, como ustedes, si han escuchado, la primera parte del capítulo, que hemos leído hoy, Jesucristo dice, yo soy la puerta. Más adelante, dice, yo soy el buen pastor. Entonces, si le ponemos un título, tendríamos que decir, parábola, de la puerta, y el buen pastor. Y a veces se omite esta primera parte, que es Cristo presentándose con esta figura de puerta. Y después se va a presentar como buen pastor. Pero hagamos otra consideración para ambientarnos. Es muy significativo, el significativo es la comparación de Cristo. Habla del pastor y las ovejas, el corral, de piedra, de pirca, la diríamos nosotros. Y otro detalle, más adelante, se conoce a cada unejas. Y las ovejas lo conocen a él. Quien ha andado por la zona, nuestra zona rural, de campo, de la sierra. Yo me he sorprendido de esto. De, que cuando tienen que amamantar los chivos, sería los chivos, más bien, porque no es buena madre la chiva, bueno, tienen que amamantarlo, ¿no? Entonces las chivas van a comer, los chivitos quedan, y cuando las madres han comido, vienen y le dan de mamar. Y los, este, los criaceros, buscan las crías, y se las llevan a la madre. Yo pensé que llevaban cualquier cría a cualquier madre, total, para que mamara. No. Saben distinguir, y si usted ha visto los chivos, que son una, una paleta de colores, saben, dice, esta es la cría, y a veces dos, esta y esta, son las crías de aquella chiva. Digo, ¿cómo saben? Y padre, siempre me creo acá, y, es que es así, y las he visto parir, etcétera. Es impresionante, la capacidad de observación, y la capacidad de memoria, que tiene nuestra gente de campo. Bueno, por eso esta parábola de Cristo, es tan, lógica, natural, aunque nos parezca raro, dice, a cada una la conoce, dice Jesús. Esto es propio, entonces, de nuestras culturas, o de las culturas, campestres, pastoriles. Bueno, digo esto como curiosidad, pero para un judío, este cuadro, le resultaba tan emotivo, significativo, tan comprensible, tan, las comparaciones de Cristo, tan fáciles de entender. Para una persona, que se cree un departamento, de Buenos Aires, podría ser un poquito, más complicado. Bueno, fíjense, acá Jesús, en esta primera parte, pues yo los invito a, a que lean todo el capítulo 10, y saben cómo termina, en el capítulo 10, después que Jesús le dice, yo soy la puerta, voy a explicar, esta primera parte, qué significa, yo soy la puerta, ustedes son las ovejas, que están adentro del corral. Después dice, yo soy el buen pastor, tienen que distinguir, entre el buen pastor, y el mercenario, los dos entran por la puerta, y termina, el capítulo, con esta frase, dice, después que Jesús habló, muchos decían, ¿están locos, o tienen un demonio? Muchos decían, Jesús está loco, trataron de loco, o peor, o tiene un demonio, están demoniados, pero otros decían, no, ¿cómo un demonio puede hacer las obras que él hace? ¿Sí? Quedaron divididos los bandos. Es lo que Jesús, les quiere aclarar, con esta parábola, parábola, como ustedes saben, significa en comparaciones. Bueno, yo diría que en esta primera parte, donde Jesús dice, fíjense quién entra por la puerta, ustedes que son como las ovejas, fíjense quién entra por la puerta, el que salta por la pirca, por otro lado, sospechen de él. Bueno, ¿qué significa esto? Primer lugar, que nosotros debemos ser como las ovejas. Las ovejas, el ser oveja, es muy significativo. Jesús también se compara a la oveja. Fíjense que está lleno de comparaciones en la Sagrada Escritura. Es una manera de enseñar muy sencilla, fácil y profunda. Jesús, ¿se acuerdan? El cordero llevado al matadero. Y en la misa decimos, más adelante en la misa voy a decir, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la imagen del cordero sirve para Cristo, para significar algo. Pero sirve también para nosotros. Nos comparamos a Jesús como las ovejas con el pastor. ¿Qué significa ser oveja? ¿Qué significa ser oveja? Sentirse oveja. Porque si no somos ovejas, más adelante va a hablar del lobo. Si somos lobos, no vamos a sintonizar para nada con el buen pastor. Para sintonizar con el buen pastor, en primer lugar hay que ser oveja. Pero la oveja, lo primero que tiene que percibir es por donde entra. Que entra por la pared, saltándola o entra por la puerta. Pero bien, ¿qué significa que seamos ovejas? ¿Qué boca la oveja, la figura? Mansedumbre. Son mansitas las ovejas. Simplicidad, se puede decir. Fragilidad, la oveja no tiene defensa. Un mular le ataca un puma y lo patea, se revuelca, aquello hace mil cosas. O escapa un caballo. Hay otros animales que de un zorrino tiene sus recursos. La oveja casi no tiene defensa. O sea, si hay alguien que necesita cuidados, la oveja. Primera cuestión, sentirnos ovejas por esa simplicidad y esa sentirnos que necesitamos. Que no nos arreglamos solas. Que no nos las sabemos todas. Que necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos guíe y que alguien nos cuide. Bueno, y muchas cosas más. Sentirnos ovejas ante Dios, ante la realidad del mundo, ante esta vida que Dios nos ha dado, pero una vida que corre peligro. Nos podemos equivocar. Entonces, y poder terminar mal esto. También yo creo que la oveja significa algo así como la simplicidad y la rectitud de intención. Rectitud de intención. Nos va a ir bien en la vida si somos como ovejas. Si somos como lobos nos va a ir mal. El lobo aparentemente gana, pero después va a perder. Tenemos que ser ovejas para que Dios quiera ser pastor nuestro. Se cuenta que el famosísimo Cardenal Newman era jefe de la iglesia, llamémosle protestante, pero en realidad en Inglaterra se llamaba Anglicana por los ingleses. Y, acuérdense, o el que no lo sabe, la iglesia de Inglaterra entera, presionada por el rey, se separó de Roma. Hizo como una religión aparte, ¿no? Se llaman los Anglicanos. La mayoría de los ingleses son Anglicanos y en vez del Papa siguen a la reina o al rey o al que esté en el gobierno. Bueno, se separó de la iglesia católica. El jefe de toda la iglesia anglicana hace tiempo atrás, hace siglos atrás, era un hombre talentosísimo, brillante, un genio. Llamaba Newman. Henry Newman. Y él, estudiando, muy estudioso, era profesor de la Universidad de Oxford, la universidad más importante de Inglaterra, muy estudioso y muy honesto, muy oveja en ese sentido, muy recto, simple. Él estudiando, estudiando, se dio cuenta de que su iglesia no era, se había apartado y que la verdadera era la de Roma, la católica. Y él se convierte y escribe mucho. El jefe de la iglesia anglicana, influyó mucho en Inglaterra y él dice una frase después cuando cuenta su conversión, yo nunca pequé contra la luz. O sea, siempre fui honesto, siempre busqué la verdad. Esa es la simplicidad de la oveja y el que es simple y busca la verdad, la encuentra. Hay garantías. O sea, primer paso en la vida importante es ser ovejas, hacernos ovejas porque así vamos a tener la garantía de que vamos a tener un buen pastor. Dios o Cristo no apacienta lobos ni chivas lobas, como se suele decir, medio salvaje que no, que se busca en el monte. Cristo le gusta apacentar ovejas, ser ovejas frente a él. Primera cuestión importante. Segunda cuestión, dice, en la parábola de Cristo, dice, las ovejas tienen que fijarse, dice, fíjense quién entra por la puerta y quién salta. Hay que ser simple, hay que ser manso, pero hay que ser tonto. Es como si le dijera a la oveja, si alguien entra por la puerta, todo normal, a la oveja le resulta familiar, pero si alguien salta por la tapia, resulta que acá hay algo raro, acá trae mala intención. ¿Qué está indicando Cristo? Fíjense, quien entra por la puerta, después va a decir, Cristo, yo soy la puerta, quien entra por mí, quien entra por Cristo, a ese créanle, a ese créanle. Me recuerdo ahora mucho la, tal vez me está escuchando incluso, Hilda Molina, esta famosísima doctora cubana, especialista en neurocirugía, vital de alta tecnología, y ella especializó un equipo, ella siguió la revolución desde los 15 años, y se entusiasmó porque la propaganda era una cosa, vamos a trabajar por los pobres, la justicia, todo, todo fenómeno, pero era toda mentira, toda mentira. Y ella fue dando cuenta, por más que su profesión de médica su vocación era trabajar por darle salud a su pueblo, esa es la vocación que es la vocación de la medicina, ¿no?, del médico. Bueno, su mamá, a quien conocí porque murió en Buenos Aires, y le celebré mis en la casa, y charlé mucho con ambas porque tengo mucha comunicación con ella, la mamá murió, esa era chica, tenía 18, 20, estaba estudiando en la universidad, y la mamá, una gran mujer, dice a quien yo le debo la vida, decía, mira, no me gusta, no me gusta este hombre porque siempre el odio, era Fidel Castro, no me gusta este hombre, la mujer no era, la mamá no era una persona que hubiera estudiado mucha política, filosofía, no, por instinto, por olfato, no me gusta este hombre, siempre el odio, no, mira mamá que quiere hacer un hospital, mira mamá que está programando tal cosa, todos sabemos que es toda una gran mentira, bueno, país sostenido por la fuerza y por el terror, el miedo, pero bueno, después Hilda, su hija, se va dando cuentas, se enfrenta a Fidel Castro y huye, y su huida es todo una, es para una novela, realmente, bueno, ahora vive en Buenos Aires, este, y me recuerdo, si ella se lo contó muchas veces en los medios, lo que le decía la mamá, dice, las ovejas tienen que darse cuenta quién viene, bien, por el buen camino, con buenas ideas, y si uno tiene esa simplicidad, esa rectitud, intención, se va a dar cuenta, y quién viene a matar, perdón, robar, matar, y destruir, esto se llama tener discernimiento de espíritus, discernir, Dios nos dio la inteligencia para descubrir la verdad, quién me hace bien y quién me hace mal, la oveja tiene que darse cuenta, siguiendo la metáfora de Jesús, este entró por la puerta, listo, está bien, sintonizamos, me resulta familiar, pero este saltó por la pared, o sea, trae otra intención, entonces, Dios nos ha dado, para responder a nuestra inteligencia, motivos de credibilidad, uno tiene que, si tiene recta intención, tiene rectitud de corazón, va a descubrir la verdad, y Dios da señales, da muchas señales, cuando en el capítulo 10, Jesús presenta esta parábola, acaba de curar la vista de un ciego, y esto es la conversación que sigue, como diciendo, miren, si yo le hice un milagro, le di la vista a un ciego, muchos se enojaron con Jesús, les fastidiaba que Jesús hiciera cosas extraordinarias, pero tonto, si Jesús hace cosas extraordinarias, quiere decir que viene de Dios, en otras palabras, voy a sintetizar, Dios nos ha dado a nosotros la inteligencia para discernir ideas, personas, propuestas, políticas, ideológicas, sociales, hay que estar avivado, lo que nos enseña en la escuela, lo que enseña en la universidad, lo que escucha en la radio, lo que escucha en televisión, lo que comentan en la calle, lo que me dice un amigo, lo que dice un vecino, lo que dice la mayoría, lo que dice las estadísticas, Dios me dio la inteligencia para usarla bien, si uno busca la verdad con rectitud de intención, Dios me da señales, muchas señales, signos de credibilidad, signos de, así se llaman, signos de credibilidad, o sea, señales, para mi inteligencia, para mi alma, de a quién le debo creer, y a quién debo seguir, y a quién no debo creerle, y no debo seguir, si un pariente política, ideológica, o un método de enseñanza, o un programa, aunque sea política de Estado, me está enseñando a los niños, de que no hay sexo, que hay que destruir el concepto de varón y de mujer, y desde chiquito, yo creo que no hace falta ser un genio, ni haber estudiado, en todas las universidades del país, para darse cuenta, esto, esto es de sentido común, ahora, el que tiene el pensamiento, y el corazón torcido, no lo va a ver, no lo va a ver, aunque resucite un muerto, dice Jesús, no, no se van a dar cuenta, entonces, primer punto, sentirse, ser ovejas, si no, no tendremos pastor, segundo punto, ver, quien entra por la puerta, o sea, quien viene, o que ideas, y que personas, que propuestas, son buenas, son constructivas, y cuales son destructivas, porque a que viene el otro, a robar, matar, y destruir, y aquí entro en el tercer punto, y es, las consecuencias, es muy grande la consecuencia, pues dice Jesús, miren, si ustedes se dan cuenta, es como si dijera, si era el razonamiento, usando estas figuras, si ustedes siguen, al que, al que corresponde, al que deben seguir, no se equivocan, para eso les di la cabeza, úsenla, úsenla bien, si ustedes siguen, al que deben seguir, tendrán pastos en abundancia, y después, lean el capítulo 10, de San Juan, tendrán, podrán entrar y salir, cuando quieran, es como decir, tendrán libertad, libertad de espíritu, tendrán, bueno, muy buenos pastos, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, me lleva a ver despraderas, etc., en la vida, todo me va a servir, Dios me va a ir guiando, invisiblemente, y he venido, que tengan vida, y la tengan en abundancia, así termina, ese párrafo Cristo, y en cambio, si sigo equivocadamente, ideas, personas, etc., equivocadas, esas tres palabritas, las dijo Jesús, el ladrón y el asaltante, viene con malas intenciones, no les va a ir bien, viene a robar, matar, y destruir, o aniquilar, las tres palabras de Cristo son terribles, en otras palabras, está hablando claro Jesús, o van a, si aciertan, porque ustedes tienen buena intención, a seguir ideas y personas que corresponden, tendrán vida en abundancia, no les va a faltar nada, Dios se las arregla, va a ser pastor, pero si se equivocan, no por culpa de Dios, sino por culpa de ustedes, van a padecer, robo, muerte, y destrucción, nos jugamos la vida, en cada elección, en cada decisión, Dios nos ha dado, cada uno, nos puso en lugares distintos, pero a todos, de todos se ocupa, para que cada uno, siguiendo su caminito, llegue a la verdad, y si uno, se extravea un tiempo, un poquito, bueno, le servirá de experiencia a eso, y después que retorne con más ganas, y termino con ese ejemplo hermoso, de San Agustín, San Agustín, una gran madre, Santa Mónica, en toso, brillante, era un genio, y le decepcionó, cuando empezó, iba a bautizarse, se iba a bautizar de grande, porque el padre no era cristiano, empezó a leer los evangelios, y le decepcionaron, le parecía que era medio pobre, el lenguaje, y leía otras obras, de paganos, y le resucitaron sobre todo, y le resultaba más brillante, más genial, mejor estilo, etc. Bueno, se equivocó, 15 años, se equivocó, siguió una secta, que se llamaba los gnósticos, maniqueos, y él fue, era muy honesto, él buscaba la verdad, buscaba la verdad, porque en la verdad, está la felicidad, esa era la obsesión de San Agustín, en la verdad, está la felicidad, en la sabiduría, está la felicidad, le había buscado, le había, y él se iba metiendo más, en esa secta, y preguntaba, y hacía, objeciones, y todo, y no le sabían responder, y dice, mira, andá los jefes más grandes, hasta que llegó el jefe más grande, y dijo, mira, no me hagas esa pregunta en público, porque yo no sé contestártela, entonces San Agustín se dio cuenta, es toda una mentira esto, y me engañó a mí, pero por un tiempo no más, después se convierte, y él después escribe su vida, como ustedes saben, se llama las confesiones, y él cuenta, yo nunca solté del todo al cristianismo, su madre siempre lo persiguió y rezó por él, ¿por qué? porque dice, el nombre de Jesús, lo había recibido en la leche materna, y donde no se hablaba, o se hablaba mal de Jesús, yo, ya, atenti, este, paraba la oreja, estos maniqueos, esta secta, donde San Agustín entra, y se equivoca, hablaban mucho de Jesús, pero distorsionaban, deformaban la persona, y la enseñanza de Jesús, pero bueno, una buena voluntad, una buena intención, los llevó a la verdad, y después fue el mejor crítico, el que mejor, respondió, y, este, por así decir, develó, los errores de los maniqueos, porque él estuvo adentro, nunca me aparté del todo de Jesús, dice, porque el nombre de Jesús, lo había recibido, con la leche de mi madre, bueno, que seamos buenas ovejas, encontraremos un buen pastor, no se preocupen, no he tenido tiempo, de desarrollar el tema del sacerdocio, pero bueno, Jesús dejó pastorcitos, en la tierra, él es el pastor con mayúscula, es la puerta con grande, pero dejó pastorcitos y puertitas, que es el páspano, su bispo, los sacerdotes, si hubiera seguido el comentario, él les va a decir, no solamente es importante, la puerta, sino también, por la puerta pueden entrar, verdaderos pastores, y semi pastores, que él llama mercenarios, pero eso es otro tema, vamos a hacer ahora, la profesión de fe, creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su unica,